Y desde el contexto que nosotros ya tenemos nuestro PEI, ¿cómo vamos a trabajar con los apoderados? ¿Si vamos a hacerlo con directivas o no? ¿Si vamos a trabajar en eso? ¿Cómo vamos a, un poco articular, si vamos a trabajar calidad o no en los colegios? ¿Si vamos a trabajar los aprendizajes en relación a los pilares? ¿Cómo vamos a trabajar la visión? La visión que ya la tenemos nosotros, esta nueva visión. O si, por otro lado, vamos a hacer una gran fiesta donde vamos a presentar el PEI, ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es lo que nos va a generar más de materiales que tenemos. Bueno, esa es la idea en la cual usted en este momento se encuentra, tiene una realidad distinta a lo que nosotros trabajamos en las nuestras comunas. Me parece que también...